Yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos y descalifico categóricamente la información que se maneja sobre mí en una publicación. Yo soy un caballero. No puedo creerle en gratitud. Después de que De La Torre ayudó tanto a Andrea Rodríguez, la coreógrafa, ella todavía dice que él se la estaba tratando de ligar. No manches. No. No.